Yo tengo lo que a la nena le encanta Yo tengo lo que a la nena le encanta Yo tengo lo que a la nena le encanta Daddy Yankee después dale a vos como se canta Regreso a mi mamá para pasarte como el Tarabio Tarabio, Tarabio No importa como lo pongas tú sabes que yo te lo puedo Tarabio, Tarabio Vamos short y que esto se puso macabro Tarabio, Tarabio Aunque eso te enseñe como quiera fácil lo abro Tarabio Llego a tu mantenimiento Mi talabro no come cuento Ese sigue duro rompe hasta el cemento No le cojas miedo al contrato de arrendamiento Tengo friamente calculado los movimientos Sin compasión quítale el vestido Por la expansión yo pongo el tornillo Ojo pa'lcillo, tranco y castillo No se va a pisar en un bolsillo Pelsígueme, Pelsígueme, Pelsígueme Que va a quinchularte mi tarabio Pelsígueme, Pelsígueme, Pelsígueme Que va a quinchular bien duro Hoy mira tu anima pa' trepasarte como el tarabio Tarabio, Tarabio, Tarabio No importa como lo pongas tu sabes que yo te lo cuado Tarabio, Tarabio Vamos short y que esto se puso macabro Tarabio, Tarabio Aunque eso te enseñe como quiera fácil lo abro Tarabio Llego temprano como un atalaya Lo saco en la caja y tu te me lo valla Por más que lo use y lo use no falla Hoy vas a cantar mucho más que mamaya Sácale punta al labio y se que quiere manejar mi tarabio Sigue pasando tiempo y suena muchas veces un rookie El que se ponga un solo es que no como el son del break El te voy a unirlo break Pelsígueme, Pelsígueme, Pelsígueme Deja que chularte mi tarabio Pelsígueme, Pelsígueme, Pelsígueme Deja que chularte bien duro Hoy mira tu anima pa' trepasarte como el tarabio Tarabio, Tarabio, Tarabio No importa como lo pongas tu sabes que yo te lo cuado Tarabio, Tarabio Vamos short y que esto se puso macabro Tarabio, Tarabio Aunque eso te enseñe como quiera fácil lo abro Tarabio, Tarabio Sácale punta al labio y se que quiere manejar mi truji Sácale punta al labio y se que quiere manejar mi truji Sigue pasando tiempo y suena mucho mejor que un rookie Sácale punta al labio y se que quiere manejar mi truji El que se ponga más por el tiempo es como el don del shaker Sácale punta al labio y se que quiere manejar mi truji Te voy a hundirlo, baby Yo, E-D-D-I-E Junto a El Cangri, Daddy Yankee, yo 12 discípulos, Special Edition Yeah, yeah, you know this Daddy Yankee Junto a E-D-D-I-E Editing, 12 discípulos, Special Edition Por primera vez lo junte Y es para la historia Gustela a quien le guste Y duela a quien le duela Y pronto, el diario, el diario Dile Yankee, Barrio Fino en directo Cartel, Comisum, Serrati, DJ Urba Los Jedi, Tiny Toon, Looney Toon Los 12 discípulos